Yo creo que sería imprudente movernos en este momento. José Luis, te hemos convocado para algo de lo que ni siquiera me gustaría hablar sinceramente, que es lo de Vladimir Montesinos. Es decir, esos audios bochornosos que mostraban a un Vladimir Montesinos, no solo interviniendo en la campaña electoral, dando consejo, sino haciéndolo desde una prisión de alta seguridad y haciendo algo que se supone no debía hacer. Ahora, ¿qué es lo que se ha decidido con respecto a Vladimir Montesinos? ¿Qué información tienes tú, José Luis? A ver, Nicolás, ayer salió un decreto supremo donde hacía algunas modificaciones al Código de Ejecución Penal. Recordemos que nuestro código tenía seis etapas, tres en régimen ordinario, tres en régimen especial, y lo que se ha hecho es crear una séptima etapa, que es la, si se quiere, la más extrema. La pregunta, ¿cuál es la razón? Y yo creo que el tema es, y lo dice el decreto supremo, es ver la posibilidad de trasladar a los que están en este momento en el CEREC, Centro de Reclusión de la Base Naval, a un penal del INPE predeterminado. O sea, no cualquier penal, sino que se tiene que implementar un pabellón que le llaman de extrema seguridad para poder llevar ahí a los internos. Ahora, sobre esto, Nicolás, creo que hay que ser un poco claro, este no es un tema nuevo. La Marina hace muchos años que viene pidiendo lo mismo, porque, siendo sinceros, la Marina, ¿qué hace cuidando presos? O sea, no es su función, no debería hacerlo, pero hace 30 años era una necesidad, era el lugar más seguro, el CEREC, dentro de la base naval, sobre todo para cuidar terroristas. Entonces, ya este pedido venía hace muchos años, inclusive cuando yo estaba en el INPE, conversamos esa posibilidad, y dejamos un proyecto listo, Nicolás, quizás para que veas cómo las cosas lamentablemente en el Estado no funcionan. Dejamos un proyecto listo para un pabellón de extrema seguridad para 24 personas, construido dentro de Ancomuno, para que se pueda implementar. Si se hubiera hecho esto, no estaríamos ahorita en este problema, ya de frente se hubiera trasladado. Pero bueno, no se hizo durante los cinco años el gobierno perdido del gobierno anterior, gracias, lógicamente, yo digo siempre por culpa de Keiko Fujimori. Pero lo cierto que tenemos ahora es que ya hay una vulneración clarísima de la seguridad, sea por negligencia, sea por complicidad, y lo hemos visto, y tú lo has mencionado, con Vladimir Montesinos. Entonces, yo creo que en la mentalidad, un poco del ministro de Justicia, que es la cabeza del INPE, es poder llevar en su momento, mejor dicho, se ha abierto la puerta a poder llevar a todos a otro penal. Pero yo creo que se está pensando básicamente en Montesinos, no en los terroristas. Yo creo que sería imprudente moverlos en este momento. Pero a Montesinos sí puede ser. Y a Ancomuno, que según tengo entendido, están preparando los ambientes para implementar este régimen especial A de extrema seguridad. Pero el problema es que ahorita tenemos un brote de COVID que me dicen que ya está controlado en Ancomuno, pero en estos días no podría trasladarse. O posteriormente en el traslado, o, porque también lo permite este decreto supremo, llevarlo temporalmente a otro ambiente que había escuchado que podría ser Ancomuno 2. Y en Ancomuno 2, si bien es de mínima seguridad, hay ambientes especiales. Hay que conocer bien Ancomuno 2 para saber que hay ambientes cerrados muy especiales donde también se podría trasladar a cualquier interno totalmente aislado de la población penitenciaria. Ahora, José Luis, ¿cómo fue posible? Es decir, porque acá no puede pasar, porque ya nos ocurrió antes, ¿no? ¿Te acuerdas de esa imagen en la campaña anterior donde está, no es cierto, hablando por un celular e interviniendo también? Esta vez ha sido grotesco, porque ha sido lo que ya habíamos visto multiplicado, porque se ha determinado esto, donde entiendo que ha realizado por lo menos 17 llamadas telefónicas a Vladimiro Montesino solo con Pedro Rejas. O sea, ¿con quién más habrá hablado? Para que los que no recuerdan, Pedro Rejas es un oficial en retiro del Ejército y que ha sido durante muchos años una persona de la más cercana confianza de Alberto Fujimori y de Kenji Fujimori. Entonces, la pregunta es, ¿cómo era posible que esto ocurriera? Porque ha hablado, además, según los registros, no solo del teléfono fijo, que debería estar bajo control, sino de celulares. O sea, que ha tenido acceso a una comunicación. Entonces, ahí tiene que haber gente responsable, José Luis. No es que esto se va a pasar por agua tibia, lo que ocurrió. ¿Quién permitió que esto ocurriera? ¿Quién tuvo conocimiento de que esto estaba ocurriendo? ¿Y no hizo nada para impedirlo? Con todas las evidencias ya quedaron claro que no era negligencia, sino complicidad. Pero tu pregunta nunca la respondió la Marina y menos la respondió la ministra Núria Sparch, que te acuerdas que daba una respuesta y IDL le sacaba una noticia y tenía que volver otra vez a ensayar otra respuesta y volvían a sacarle IDL y más números y al final nunca respondió nada. O sea, se va a investigar y nada. O sea, eso fue grotesco y creo yo que eso fue lo que ha gatillado ahora otra vez mover el tema, tanto de parte de los marinos que dicen oye, yo quedo cuidando presos y tienen razón, repito, tienen razón, y también de parte del gobierno decir a ver, otra llamada de Montesinos y por favor, ¿no entiendes? Cerramos el negocio, ¿no es cierto? Nos vamos todos a nuestras casas. Entonces, creo que eso es lo que ha motivado abrir esta puerta con el decreto supremo del día de ayer. Pero, ya digo, pienso que básicamente es, en todo caso, si se va a mover a alguien, a Montesinos, no a los terroristas. Eso sería, en mi opinión, en este momento, muy imprudente, muy imprudente hacerlo. Ahora, lo que dice es, el decreto este es lo siguiente, que en este nuevo régimen penitenciario de extrema seguridad, se supone que va a ocurrir lo siguiente, el sujeto estará sometido a un control reforzado a estricta disciplina y vigilancia, se le recluiría en una celda unipersonal con dos horas de patio y visita familiar dos veces por semana de tres familiares que ingresarán uno por uno y sin contacto físico. Eso es lo que dice, que es un régimen estricto similar, más o menos, a que se aplique en Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema este, el contacto físico. Sí, sí, yo he visto varias cárceles de Estados Unidos con ese régimen que en el Perú casi no se daba, se dio en la peor época del terrorismo del Sendero Luminoso. Digamos, las condiciones que están en el decreto supremo de ayer son muy parecidas al reglamento del CEREC. Es decir, yo creo que Montesinos, si se llega a aplicar lo que dice el reglamento, que es lo que todos queremos, va a estar peor que como está ahora. O sea, y la idea es que justamente esté mejor cuidado. O sea, si no, ¿para qué hacen estos cambios? Yo creo que esa es la idea y que no haya ningún tipo de vulneración. Y como dice el decreto supremo, van a reforzar la seguridad. Y eso sí se puede lograr en un pabellón, en una parte, digamos, de Ancón 1. Ya digo, mi temor ahorita es que justo está con este brote de pandemia y si lo quieren hacer inmediatamente, tendrían que llevarlo a otro penal, a otro pabellón, porque la norma además no permite, lo dice expresamente. Pero la norma es genérica, porque además no se puede legislar a título personal. Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes más se va a trasladar? ¿A Abimael Guzmán? ¿A Artemio? ¿A Feliciano? ¿A Ramírez Durán? Porque ¿quién más está ahí? Está Polay, está Miguel Rincon y hay un narco, ¿no? Un narco este... Yaxic, no Zoran Yaxic, ¿no? Sí, así es. Mira, a todos ellos se les puede trasladar porque lo permite el decreto supremo, pero también a otra gente. Las condiciones son, aparte de que sea cabecilla o jefe de banda por narcotráfico, terrorismo, delito contra la humanidad, también menciona contra la administración pública, o sea, corrupción, que sea jefe de banda, pero que implique o un peligro, digamos, un riesgo en la seguridad penitenciaria o en la seguridad nacional o de difícil readaptación. Esas son las tres condiciones que se han puesto en el decreto supremo. Ya digo, lo de los terroristas yo no creo que se haga en este momento. Yo lo descartaría por ahora, no tiene ningún sentido. ¿Podría más adelante trasladarse a otros internos bajo esas características? Sí. Yo creo que lo que han puesto la puntería es básicamente Montesinos, como tú bien has mencionado, que vulneró groseramente la seguridad del centro de reconstrucción de la base naval. Claro, pero lo que es legítimo para ser puntuales en el tema de Montesinos es a estas alturas ya deberíamos saber quiénes son los responsables y qué sanciones se han tomado contra ellos. Más allá de lo que entra ya en el ámbito penal, ¿no es cierto? Porque acá hay un delito, ¿no? O sea, más allá de las infracciones administrativas, también entiendo ahí la comisión de delitos, pero ¿qué se sabe sobre esto? O sea, ya se determinó quién ha sido responsable, ya se sancionó a quienes permitieron o... Es más, porque parece que era una cosa ya articulada, ¿no? O sea, no era un momento que ocurrió circunstancialmente, era sistemático, ¿no? Como bien dices, Nicolás, hay dos cosas. Una cosa es la administrativa, que puede ser dentro de la Marina una investigación, pero también una investigación penal, porque si... O sea, en este momento el Código Penal sentencia, perdón, criminaliza las conductas de aquella posesión, uso, venta, ingreso de artículos prohibidos como los celulares, ¿ok? Entonces, también es plausible de una denuncia penal, porque de hecho, de facto, o sea, la realidad, por más que no encuentres, porque después fue la fiscalía y dice, no encontramos los celulares. Señora, pero ya tienes la llamada, pues. Entonces, también cabe una denuncia penal a él, a San Montesino, por posesión de objetos prohibidos, pero también a aquellos que permitieron el ingreso. Entonces, ahí caben las dos investigaciones. O sea, por el ámbito administrativo, funcional de la Marina, pero también por el ámbito penal. Pero esto ha debido ser más expeditivo, ¿no? No sabemos nada de nada. Ni uno ni otro. Por el propio prestigio y respeto que la Marina merece, ¿no? O sea, lo responsable que esto haya pasado ya hace rato que debieron ser sancionados. Es más, lo que interesa saber son dos cosas. ¿Con quién más hablaba Montesinos? Porque esto plantea un problema muy serio. Es decir, ¿qué otro tipo de contactos ha tenido más allá de los permitidos? Y en segundo lugar, ¿qué otro preso ha tenido las posibilidades? Es decir, por ejemplo, este narco Soran Yaksic también ha tenido comunicaciones. O sea, ¿quién más ha hecho uso de ese teléfono de manera irregular o de los teléfonos de manera irregular? ¿Los presos por terrorismo han tenido más libertades de los que el reglamento permite o no? Son interrogantes, José Luis, que lamentablemente hay que hacerse, ¿no? Después de lo que hemos... Yo creo que son válidas sus interrogantes, pero yo las descarto de plano. En estos casi 30 años, la Marina de Guerra cumplió una excelente labor de seguridad. De hecho, era el espacio más seguro para el INPE, por eso que estaban los presos más peligrosos. con el tema de Montesinos ha habido un caso muy particular que no creo que podríamos extenderlo a los demás presos ni por terrorismo ni por narcotráfico y ahí eso es lo que se tiene que investigar. Ya digo, al final la hipótesis más plausible era que no era negligencia sino entera complicidad por el número de llamadas que había hecho, las horas de las llamadas, los teléfonos en que llamaba, las conversaciones que tenía. O sea, eso no corresponde solamente al oficial Murguía o al que estaba ahí, al técnico que tenía que vigilar el contenido de la llamada de Montesinos, eso va más allá, pero yo creo que solamente fue en el caso de Montesinos, no de los demás.